Dice Estela Miranda, amigos de Sin Censura, Vicente, Rafa y Toño, Youtubers. Y me ponen una foto, dice, esta petición necesita urgentemente tu ayuda, sanción o cárcel a Pedro Ferris Lecón. Este, oye, Vicente, ¿cómo te podría yo decir para que me entiendas? Yo tengo forma porque soy comentarista en Estados Unidos. Esta crítica que hace aquí de que me sugieres cárcel para mí, tendría que tener un fundamento. Pero aquí no pasa nada. Mira, te voy a decir una cosa, Vicente, y se lo digo, ni me importa, pero sí te lo puedo advertir. Yo tengo empresas registradas en Estados Unidos como comunicador. Y allá sí es delito. Allá, por una cosa así, vámonos a tribunales. Yo me someto a una investigación para ver si es menester el meterme a la cárcel por hablar. Y tú, ¿te tendrías que someter a demostrar que yo soy carne de prisión? Es más, te veo con un pie en el bote. ¿A ti? Este es el caso de Carlos Lórez de Mola, específicamente con Barlet. Mucho se ha dicho el director de la CFE y la verdad es que no lo vamos a defender. Pero hoy no hablaremos de eso. Hoy hablaremos de la mala fe que tienen algunos y que los lleva a informar sobre lo que sea, aunque no sea nada relevante. Ejemplo de esto es la nota que publicó Carlos Lórez de Mola en Nati News y Washington Post, donde informa que la casa que fue casa de campaña y de transición de AMLO, ubicada en Chihuahua 216 de la Colonia Roma, pertenecía a un socio de Barlet. Hoy es 22 de mayo. Estamos en el área donde está trabajando la empresa Samsung, en las plantas donde darán calidad a los combustibles. Al final, escúchelo usted. Por cuestiones de derecho, le presentamos el audio y no le presentamos las imágenes, pero escúchelo y lo conversamos. El doctor López-Gatell dijo hoy que hay personas a quienes les causa mucho nerviosismo. Sí dijo que les causa mucho nerviosismo el tema del cubrebocas y el aplanamiento de la curva. No dijo quiénes son esas personas, pero son dos temas recurrentes en este programa. Sobre el cubrebocas, México no puede ir en sentido contrario a todo el mundo y decir que tienen la razón. El doctor insiste en que no protege del contagio, pero jamás se refiere al cubrebocas como un símbolo de cuidado al otro, de generosidad, de respeto por el otro. Doctor, si no sirve, ¿por qué lo incluyen los protocolos internacionales? ¿Por qué nos obligan a usar cubrebocas en empresas y lugares cerrados? ¿Quién me ha sentido contrario en el tema de cubrebocas? ¿Quién me ha sentido contrario en el periférico, doctor? Y sobre el aplanamiento de la curva, no se trata de ganar la discusión. La pregunta aquí ha sido ¿por qué falló su cálculo? Volvamos a ver la gráfica que presentamos hace unos momentos, en la de un supuesto de que hubiera caído en 50% después de la fecha del 6, 7, 8 de mayo. Que el doctor López-Gatell dijo que se alcanzaría el punto máximo. En ese entonces se promediaban 1.830 contagios diarios. Si hubiera caído en 50% al día de hoy, es la línea verde, ahí estaría la curva. Si hubiera caído en un 30%, ahí estaría la curva. Esa sería la figura de la curva. La realidad es la línea roja. 2.485 casos hoy. Hay 600 más de los que se tenían cuando él había dicho que se alcanzaría el punto más alto. México planificó a partir de una disminución de los contagios entre el 6 y el 10 de mayo. Y ya estamos a 25 de mayo y hoy hay más contagios diarios que hace dos semanas. No es nerviosismo, es estadística básica, de primero de prepa. Si hoy hay más contagios diarios que hace 15 días, quiere decir que el punto más alto de contagios con sus consecuencias no se alcanzó hace 15 días. En fin, se quedan con qué importa. Gracias, buenas noches. Ahí está la declaración de Ciro Gómez Leiva. De los medios de comunicación. ¿Se acuerdan cuando Reforma llamó Dr. Mengele al Dr. López Gatel? ¿Se acuerdan de cuando López Góriga daba exclusivas falsas sobre la gestión del coronavirus en México? ¿Se acuerdan de los ataques de Broso, de Denise Dreser y de muchísimos más? Y es que no entendemos entonces por qué la OMS invitó a López Gatel, a su grupo mundial, para realizar el reglamento sanitario. Cuando tenemos epidemiólogos de la altura de Felipe Calderón o de Denise Dreser que podían haber tenido perfectamente ese reconocimiento. Yo creo que queda clara la actitud buitre de estos personajes que anteriormente enumeraba. Y la invitación de la OMS es un reconocimiento a todo México por la manera en la que se está llevando una crisis sanitaria y económica como es la del coronavirus. Un abrazo al Dr. Gatel. Muy buenas tardes. Los saluda Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública. Me dirijo a ustedes porque en los últimos días ha habido una polémica, desde mi punto de vista, falsa, sobre la ley estatal de Puebla. Lo que se dice fundamentalmente es que un párrafo en donde se afirma que las escuelas públicas y las privadas y su infraestructura serán parte del sistema educativo estatal, es algo que en primer lugar no tiene ningún problema, porque si uno ve, las escuelas privadas y las públicas son parte del sistema educativo. No podemos decir que no sean parte del sistema educativo. Hola Carlos, nosotros somos Nilda, Alex, Sara, Fernanda y Emilia. Y somos estudiantes de Ciencias de la Comunicación. Queremos invitarte a nuestro proyecto final. Para nosotros sería un honor entrevistarte vía online, para aprender más de ti y de tu trayectoria como periodista. Esperamos tu respuesta. Los datos son de conocimiento público, son datos por demás preocupantes, frustrantes. Yo diría que indignantes también, sobre el estado de deterioro al que llegó nuestro Sistema Nacional de Salud, particularmente en los últimos 15 años, a partir del año 2003, cuando se cambió radicalmente el modelo de organización, rectoría y financiamiento hacia un modelo orientado a comercializar productos y servicios farmacéuticos. Lleva una hora y media de rollo, repitiendo lo mismo que repiten las mañaneras, ganando tiempo para no contestar preguntas específicas de los senadores. La verdad es que ya me cansó, está repitiendo lo mismo y yo aquí con tanta chamba del libro que les cuento que ya estamos por terminar y este hombre en lo mismo. Le quiero preguntar que cómo es posible que Nuevo León hasta octubre vamos a estar en cuarentena por coronavirus. Ya lleva dos horas, dos horas, explicando lo mismo y no nos deja preguntar a nadie. Y uno con tantas preguntas que hacer y literalmente no para de tirar rollo.